La Guardia Civil ha detenido en Valencia a seis personas por estafar más de 2.200.000 euros a más de 40 empresas con sede en España, Estados Unidos, Francia, Portugal y Rumanía. La organización desarticulada accedía al sistema informático de las empresas víctimas desde donde contactaban con los clientes para que realizaran los pagos pendientes en cuentas bancarias al servicio de la organización. Utilizando el método conocido como Manning the Middle, estas cuentas estaban a nombre de intermediarios que recibían a cambio una comisión de entre un 5% y un 10% de lo estafado. Hasta el momento, los agentes han podido recuperar 800.000 euros de la cantidad estafada y han bloqueado 150 cuentas bancarias de diferentes entidades financieras. Hasta el momento, los agentes han podido recuperar 200 Acces. La Primera de la Secure gulsa de los Corpus Mundos INSÍ HaUTI